¡Hola! Bienvenidos una vez más a Marina Channel. Este es el segundo video del año y espero que les guste. Hoy voy a estar hablando un poco de los retos que me impuse este año de lectura y haré el book haul de enero y febrero. ¿Por qué enero y febrero? Porque creo que para cuando publique este video ya se va a estar acabando enero prácticamente porque hoy es 14. Sí, hoy es 14. Para empezar les voy a hablar un poco sobre el reto de lectura que me impuse en Goodreads este año. Vamos a ver, porque se me olvida siempre. Este año en Goodreads me impuse una meta de 45 libros en todo el año. Estos son 5 libros más de los que el año pasado y espero cumplirlo porque la verdad es que me costó así un poquito llegar a los 40 del 2016. La verdad que haciendo un poco de trampa, el primer libro que terminé este año es uno que empecé el año pasado. Entonces, el primer libro de este book haul y el primero terminado para mi reto de este año es El laberinto de los espíritus de Carlos Ruiz Zafón. Creo que no lo había dicho antes o tal vez sí, pero Zafón es de mis escrituras favoritos en español de toda la vida, desde su primer libro hasta el último. Lo tengo, lo he leído y me encanta. El laberinto de los espíritus no fue la excepción. Aquí deberían haber más post-its, pero la verdad es que cuando decidí poner post-its ya llevaba casi el final del libro. Así que ahora tendría que volver a leer para poner las cosas que más me gustaron. O no, simplemente hay muchos libros por leer y muy poca vida. Este ha sido hasta ahora uno de los libros más significativos que he leído, porque después de 6 años la saga llega a su fin. Lloré como Magdalena. Y pues más adelante espero hacer un video donde hable sobre toda la saga o alguna de las sagas o no sé, ya veremos. Pero hay que hablar de Carlos Ruiz. El libro que estoy todavía leyendo y que espero terminar este año es Six of Crows. El nombre del autor siempre se me olvida. Si es que encuentro algún día. Six of Crows es de Lake Bardugo. Y es la segunda saga que el escritor está escribiendo. Hasta ahora llevo el 50% más o menos. Y va bastante bien, se ha puesto bastante interesante. Y pues hasta ahora va bastante bien, va bastante interesante. Y espero que sí continúe, porque la verdad es que si de aquí en adelante no mejora, dudo mucho que vaya a leer el segundo. El tercer libro, y que espero yo sea el tercero de enero, que voy a terminar de leer. Bueno, que voy a empezar a leer. Es la corona de medianoche de Sarah J. Maas. Y tengo muchas, muchas expectativas con esta saga. Con este libro ya me han dicho que es insuperable, que hay que leerlo. Y gracias a Dios ya está terminada la saga. Así que si se pone muy interesante me veré en la obligación de tener que comprar los otros libros. O esperar a que salga en español, pero creo que solo hasta el tercer libro está publicado en español. Como se pueden dar cuenta ni se queda al abierto, así que lo voy a leer. Aquí está. Libro, bueno. Huele incierto. Ok. Aquí está el libro. La portada me encanta, aunque es diferente a la edición que yo tenía del primer libro. Pero no importa. Lo importante es tenerlos y leerlos. Los siguientes libros creo que ya los voy a ir leyendo por febrero. Y el primero, yo lo llamo como un libro de trampa porque es chiquito y es simplemente para poder adelantar más rápido en mi reto. Va a ser Fan and Hate 451 de Ray Pratt Booty. Después de leer George Orwell con 1984, ¿verdad? Sí, espero no haberme equivocado. Y Una vida feliz de Huxley. Este es como el tercero que hay que leer sobre ese tema de distopia y que es un clásico. Y pues me han dicho que es... Pues me han dicho que es muy bueno, así que también tengo muchas expectativas sobre este. Espero que por el tamaño no me tarde más en leerlo porque por alguna razón siempre leo más lento los libros pequeños. Luego en febrero espero poder volver a leer La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Después de leer El laberinto de los espíritus me sentí obligada a tener que volver a leer la saga de El cementerio de los libros olvidados otra vez. Porque simplemente es genial y he olvidado muchas cosas. Esto lo leí alrededor del 2009, 10, no sé, hace mucho tiempo. Ya se me habían olvidado muchos detalles. Y quiero volver a revivir esa Barcelona que Zafón nos ilustra. Porque sí me quedé muy nostálgica después de terminar El laberinto de los espíritus. En febrero también espero finalmente volver a empezar a intentar a leer Juego de Tronos. Los libros, me encanta la serie, pero los libros me ha costado agarrarles el feeling. Y todo el mundo me dice que lea. Vamos a abrirlo también porque sigue cerrado. Aquí está. Hace años empecé a tratar de leerlos en digital. Más o menos hace tres años y no he podido. Soy súper fan de la serie. Y todo el mundo me dice que debo leer los libros. Así que le voy a dar una oportunidad más. Este año es de mis metas. Ultimate. Poder leer la saga de Game of Thrones finalmente. Así que aquí está. Aparte de eso, tengo varios libros en digital. Que espero que con el Kindle me ayude a poder avanzar en esa lista también. Tengo planeado leer The Ocean at the End of the Line de Neil Gaiman. Porque me encanta Neil Gaiman. Este año sale su serie de American Gods. Y estoy muy expectante a ver qué pasa. Porque la verdad es que es un muy buen libro. Y espero que no lo arruinen como casi todas las adaptaciones a la televisión. También tengo otros títulos así, libros gratis que sacan Amazon. Más de alguna vez se encuentran cosas buenas. Así que esperemos que encuentre algo bueno. Y si no, pues simplemente será lectura fácil para llegar al reto más fácilmente. Entonces es todo. Espero que les haya gustado. Si tienen algún comentario. Si quieren recomendarme algún libro que deba leer para este año, dejen en los comentarios. Si les gustó, denle a la manita con el dedo para arriba. Y si no, pues no se molesten. Los veo hasta la próxima. Y... Bye. El libro que estoy todavía leyendo. Y que será el segundo que terminaré en este año. El primer libro de este año... Ay... Puse. Ay, en Comité la basura. Nos sacamos la basura. Ah, por cierto. Tengo un kinder. Chau, chau, chau.